Bueno, la decisión del juez es de apoyar la postura de la doctora Aquice Díaz en el sentido de confirmar la decisión de prisión preventiva. Esto quiere decir que el investigado señor Pepe Julio Gutiérrez va a permanecer en prisión por el término de nueve meses. Se ha confirmado la prisión preventiva en su contra por nueve meses. ¿Cuáles son los considerandos que ha tenido el juez Dirimente para tomar esta decisión que ha generado? Los fundamentos en sí, en concreto, son que ha encontrado fundados y graves elementos de convicción que lo han vinculado a este señor Gutiérrez con el delito que se le imputa. Este delito que se le imputa es superior a los cuatro años y existe peligro procesal de ilusión de la acción de la justicia y es por eso que el juez ha considerado que la medida cautelar de prisión preventiva solicitada debe ser declarada fundada. En este caso confirma la decisión del juez de primera instancia que dispuso su internamiento en el penal por nueve meses.